Venga, pues abajo. Abajo, 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 abajo. Cuidado. Cuidado, Sully, que te cae con la espalda. ¿Qué ocurre de una puñetera vez? Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Sully. Intentaba evitar que saliera de aquí. ¿Qué? Están maldito o algo así. Mira, sé que suena disparatado, pero confía en mí. Puff, dejar esa estatua ahí de 260 kilos de oro. Madre tío. Oh my gosh, oh my gosh. Bueno, pues... Vale, rosario con calavera de oro. ¿Esto qué? Está tranquilo. Me parece rarísimo, eh. En serio. Me parece terriblemente raro. Estas catacumbas son enormes. ¿Y ahora? Se me están acabando los... Ah, por aquí. Se me está acabando la batería de los cascos. Voy a ponerlo ahora. Antes de que... Perdón, lo siento muchísimo. Disculpas, mis disculpas, mis disculpas. Lo siento, perdón. Pero es que luego... Voy a ponerlo ahora. A ver si luego voy a soltar alguna cinemática o lo que sea. Y no me entero de nada, aunque estén los... Vale. Ya estamos. Ya estamos, a tope. Mira, pero no lo digo. Mira. Ahí está, tío. Impresionante. Es impresionante. Qué malo salió la jugada. De que tengo soluciones para cualquier imprevisto. Soltad las armas. Ahí abajo. Sin heroicidades, por favor. O mataré a la chica. Y lo hace. Y lo haría, sí señor. Bueno, esperad un momento y enseguida estoy con vosotros. Es un sarcófago. 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 Mira. Navarro lo sabía, ¿eh? Navarro. Navarro. Mira. Adiós, jefe. Qué poca imaginación. Nos transforma, ¿eh? Bajen la red. Navarro. Esa cosa ha acabado con toda una colonia. No sabes lo que haces. Eso nada. Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hay que hacer. Cargue la estatua. Cuidado. Qué pena dais. Peleándoos por vuestros insignificantes tesoros. ¿Tenéis una idea de lo que esto vale para un buen comprador? A él le da igual el oro y eso. Es lo que le interesa es lo que hay dentro, ¿eh? Usarlo como arma. Venderlo como arma. Pinta mal. ¿Qué demonios es eso? Pinta mal. ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles, Uri. Nunca se fueron. Uf. Dios. Esa cosa no puede salir de la isla. Tienes que detenerle. Yo te cubriré. Uf. Vale, hay que ir a por Navarro, ¿eh? Uf. Tengo que ir a por Navarro. Vamos, vamos, vamos. Ah, muy bien. O sea que si te caes al agua te... Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces por aquí. Venga. No podemos bajar al agua. No, no, no. Bien. Sully, dijiste que me cubrías, tío. Aquí no me estás cubriendo. Mira que me cogió. Claro, es que estás... Esta es... Esta es... No, hombre, no, no, hombre. Pues así me partió literalmente, tío. Me partió literalmente. Es que esta... Es rollo spas. Entonces... Cuando tira atrás... Entonces... Ahí. Hay que ir muy tranqui, tío. Hay que ir muy, muy tranquilo. Mucho. Muchísimo. Ahora va a salir del agua. ¿Y eso qué me hizo? Vamos, vamos. Sube, 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 sube. Por favor. Gracias. Bien. Vale. Vale. Bien. Munición. Gracias. De verdad que os lo agradezco, ¿eh? De verdad. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién disparó? ¿Quién le ayudó? ¿Quién me ayudó? Mejor dicho. ¿Qué fue? ¿Suli a través de la pared? Vale. ¿Y ahora? Tengo que saltar a la red. No. No tengo que saltar a la red. Vale. Vamos. Cuidado, hay que saltar a otro, ¿eh? Bien. Arriba, 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 arriba. Por si acaso. Májete. Mira cómo te deja, tío. Sí, espera, majo, que ahora mismo estoy... Vamos. Me dejó... Bien. Bien. Para. No, no, no. Ha, ha, ha. Fin. bed. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ne, no, no, no. qué mal qué mal qué mal qué mal dios mío Elena a ver Navarro, grande ahora toca a ti ¡mátenlo! ¡A por él! miedito me das de parte, miedito muchísimo miedito muchísimo miedito enfrentamiento capítulo 22 no tengo nada nos acerca alguno le vuelo a la cabeza hay que mover tengo que ir adelante tengo que moverme adelante bien este dispara pas pas vale, otro menos pas bien ahora huye ese mamonazo ahora huyes vamos, vamos, vamos vamos, vamos vale, bien perfecto vale bien vale pum vale pas otro venga venga, hombre morir a alguno joder venga, va cuidadito uff 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 que gracia vale 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 ahora vienen por ahí vale vale dios dios muy jodido tío vale tengo cuatro balas para matar a aquel no sale ahora aquel vamos, vamos, vamos y no te mueres todavía tío, en serio vale bien, bien venga, va, 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 va vale 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 bien en serio en serio en serio mira que tiroteo nada más llegar no se mueren no se mueren, no se mueren ni pidiéndose lo por es que no se mueren ni, 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 vamos ni a tiros nunca mejor dicho vale como estoy sufriendo tío en serio con este juego tío flipáis en serio tío no se por qué tío es que hombre no se por qué si tío te lo digo yo porque aquí está la parte la parte final me parece una movida sinceramente hombre, supongo bueno, mira vale vale y ahora qué ¿no puedo dispararle o qué? no, seguramente habrá luego un enfrentamiento super final super tocho hombre, supongo que una vez que lo jugas por primera vez pues la cosa cambia pero yo la primera vez tío, si es que me están fusilando tienes donde esconderte vale es donde el accidente a puñetazos hostia vaya tiraco que me acabo de comer what the fuck venga va, va, va vale bien vale bien, perfecto bien, bien, bien bien, bien vamos, vamos vamos, vamos vamos perfecto uff, qué buena tío qué buena navarro qué manera de chupar nene uff vale no, 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 no ¡Adiós, capullo! Ahí te llevas el dorado. ¡Qué escena más guay! ¡Oh, Dios mío! ¡Chuli! ¡Vaya día! Pues sí, salvar al mundo, vencer al mal, lo de siempre. Ya te digo. Pero es una pena que nos vayamos con las manos vacías. Bueno, ¿sabes? Conseguí guardarme una cosita. Toma. El anillo. Pensaba que lo echarías de menos. Gracias. De nada. Vaya concepto del romanticismo que tenéis. ¡Chuli! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver a los otros. ¡Conseguimos barco! Ya tenemos un barco. Sí, uno enorme. Este me gusta más. ¡Chuli! ¡Eres un jodido bastardo! ¡Bua! Lo tomé prestado de un par de piratas muertos. No les importa. ¡Bua! 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 Siento que no tengas tu historia. No, no pasa nada. Habrá otras. Me sigues debiendo una. Cuando quieras. Bueno, gente. Pues aquí termina... Perdón, lo siento. Dios mío, que me atraganto. Perdón. Aquí termina Uncharted del tesoro de Drake. Una aventura con todas las letras, como dije el primer capítulo de Let's Play. Una aventura que realmente, jugándola y viéndola con perspectiva, se ve lo muchísimo que ha influenciado a otros juegos que han venido mucho después. Es una clarísima, clarísima influencia. Por ejemplo, en el último juego de aventuras que se me viene a la cabeza, como por ejemplo el último Tomb Raider, que influye muchísimo. Se nota muchísimo la mano en Naughty Dog en siguientes juegos. Se nota muchísimo, por ejemplo, en The Last of Us, temas de movimientos, temas de controles, jugabilidad. Y la verdad es un auténtico juegazo. Una auténtica historia, una auténtica aventura que bebe de, obviamente, una de las historias cinematográficas más importantes, como por ejemplo es Indiana Jones. Tiene una influencia muy, muy marcada. Bebe del mundo del cine, bebe del mundo de las aventuras, de los libros de aventuras, incluso del cómic, te atrevería a decir. Y decir que es una aventura, principalmente, muy divertida. Muy divertida, muy bien desarrollada, con unos personajes muy, muy interesantes, con unos personajes con los que alcanzas un grado de empatía muy grande. Técnicamente, aún a día de hoy, es una auténtica maravilla verlo en PS3. Y no sé qué deciros, principalmente, que me alegro muchísimo de haber seguido vuestro consejo. Me alegro muchísimo de haberme quitado esta espina, que era el no haber terminado Uncharted, el tesoro de Drake. Y que si va todo bien, por supuesto, continuaremos con la saga, continuaremos con Uncharted 2 y Uncharted 3. Pero eso ya lo dejaremos para más adelante. O sea que lo he dicho, un placer enorme traer este Uncharted aquí al canal, compartirlo con todos vosotros, disfrutarlo en vuestra compañía. Gracias por todos los que os pasasteis por el vídeo, por los que seguís la serie de seguido, por los que os pasasteis simplemente por curiosidad. Al ver un capítulo, visteis algunos saltados, no pasa nada. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos en próximas aventuras, por supuesto, claro que sí, siempre aquí en el canal, siempre con más displays, siempre disfrutando de los videojuegos. O sea que muchísimas gracias por vuestro tiempo, like y favoritos si os gustó, dislike si nos gustó, y nos vemos en próximos vídeos. Saludos para todos, paz. Cuidaos.